... Buenos días a todos. Bueno, una alegría inmensa llegada a este momento, ¿no? Después de cuatro años de trabajo, de esfuerzo, todo un equipo acá de gente y otra gente que no puede estar, pero que estuvo sosteniendo la dirección durante estos cuatro años. Bueno, para nosotros es como un momento de mucha emoción, por un lado, por un cierre, y después de mucha también... Bueno, por todo lo que se vivió, por la intensidad del trabajo, que seguro muchos... Y con ganas como de agradecerle a cada uno, por un lado, al equipo concreto de dirección que sostuvo toda esta intensa tarea de estos cuatro años. Y hoy la idea es un poco mostrar eso en forma breve, las cuestiones más importantes que queremos destacar. y bueno, y también agradecerles a todos ustedes la presencia acá. Agradecer cada uno desde su rol en la institución dentro del ICEF o otros que tienen otros roles en la universidad o en otras instituciones, como... No quiero nombrar a todos porque no me quiero olvidar, pero hay instituciones muy importantes que están acá y que nos han ayudado y han acompañado el camino, que ahora a lo largo del informe las vamos a ir nombrando porque es claro que fueron trabajos compartidos con otros actores fuera del ICEF y fuera de la universidad y de adentro de la universidad, que bueno, gracias a toda esa articulación se pudo hacer lo que se hizo. Entonces, bueno, es un momento hoy, un día para nosotros de fiesta, un día que está bueno darse esos momentos para agradecer, verlo de hecho, hacer un balance, por supuesto que hubo errores como en todo actividad humana y también las disculpas del caso en los momentos de repente de no tan... haber podido poner de repente no tanta escucha o calma o lo que se necesitaba para este rol. Evidentemente, sí las mejores intenciones hubo para que la cosa saliera. Así que bueno, agradecerles a todos la presencia y empezaríamos entonces a mostrar el informe. Bueno, ahí tienen la primera pantalla, el equipo que ha pasado por la dirección a lo largo de estos años, asistentes académicos, tareas de apoyo. Bien. Franco Ruggiano, que fue asistente académico en el primer período, que en este momento está... es el nuevo director y está en Francia, por eso no nos puede acompañar. Inés Escarlato, acá. Laura Boisonade, en su primer momento como asistente académico y ahora como secretaria de la dirección con cargo administrativo. Santiago Caballero, Andrés Rizo. Santiago Caballero, Andrés Rizo. y Lorena Fernández. Lorena Fernández. No sé si detallar cada uno para no extenderme tanto lo que ha hecho y ha colaborado, pero han tenido cada uno roles y funciones específicas. Después tareas de apoyo a la dirección, Melisa García en su primer dos meses. Después fue a la Facultad de Artes a trabajar para la licitatura en danza y nos abandonó, pero por una tarea importante también. Federico Weinstein, que anda por ahí, que también está trabajando en la dirección por llamado abierto. Estos cargos son por llamado. Sofía Caro también. Me escribió en WhatsApp, que está embarazada, va a punto de tener familias y debe haber complicado. Raúl Mar, que anda por allí. Y bueno, y la secretaria de dirección en este momento, Verónica y Laura. Bueno, bien, pasamos a la siguiente. Acá cuatro mojones que quisimos como resaltar cuando estábamos, esto lo elaboramos entre todos, el equipo de dirección, hace un mes y medio o dos que estamos armando esto. Primero los distintos asistentes académicos y las distintas secciones fueron pidiendo datos a distintas secciones de acá del ISEF y después, bueno, compaginando todo y tratando de armar esto. Y bueno, quisimos destacar estos cuatro mojones, pueden haber otros, pero dijimos, bueno, si tuviéramos que se sentizar cuatro cosas a destacar de estos cuatro años, y bueno, elegimos estas cuatro. Justamente, por un lado, el nuevo plan de estudios, un plan de estudios aprobado y implementado a partir de este año, con cuatro opciones, que son las cuatro opciones de los departamentos académicos, deporte, tiempo libre y ocio, prácticas corporales y salud. Estamos todavía en la parte generalista del plan, donde todos cursan todo, después van a ver a partir del año que viene, ¿no? Si no me equivoco, a partir del año que viene son las opciones. Y bueno, son tres semestres, más que nada, en opciones. O sea, sexto, séptimo y octavo semestre, donde ya el estudiante elige las opciones a cursar. Estamos en pleno... Un plan de estudios nuevo lleva mucha energía a una institución, y bueno, y eso genera mucho trabajo por parte de distintos actores, desde las carreras hasta las partes de los departamentos, y bueno, y la parte administrativa, por supuesto, también. Fue un plan discutido durante... En el 2014 se formó la comisión gobernada, después en el 2015 trabajó todo ese primer año hasta fines de 2015, después pasó al claustro, después pasó a la directiva, y la directiva fue a oficinas centrales. Bueno, fue todo un trabajo bastante... Fue el mejor plan que se pudo lograr de consensos en distintos actores con muchos actores involucrados. Entonces, es fruto también de lo que pudimos hasta ese momento. Por supuesto que es perfectible como todo plan, pero bueno, consideramos que le genera a las nuevas generaciones una cierta salida con perfiles que, bueno, que consideramos en ese momento los órdenes del co-gobierno que era la mejor salida, conservando un título genérico de licenciado en educación física donde las opciones están no en el título, sino en un certificado aparte, justamente tratando de evitar la fragmentación en el grado. Eso se fue muy discutido y se consideró, a diferencia de otros países que tienen licenciatura en deporte, licenciatura en recreación, licenciatura en educación física, licenciatura y así, y fragmentan el grado en forma muy fragmentada. Nosotros consideramos, evaluando un poco las políticas del país, que lo mejor era conservar un único título de grado y mantener un único título, y después ver en la parte de especializaciones y posgrados poder ver esa segmentación. Después, bueno, otro de los mojones es la construcción, y que está pronta, y bueno, ya hay que destacar a los arquitectos del PONI-BNP que están acá hoy presentes, a Adriana Gorga y Santiago Lensis, más los arquitectos de la DGA, Cecilia, está Cecilia, no sé si pudo venir, y el arquitecto Calzada, que fueron, bueno, y después desde la UG, Elisa y Pablo, que están trabajando ahora de forma cotidiana con esto, logramos a partir de un financiamiento en abril de 15 millones de pesos de la primera parte de esa obra, logramos, bueno, al año pasado, a mitad del semestre, poder empezar a usar esas aulas, y haberlo inaugurado en marzo de este año, la primera parte le decimos nosotros, justamente resaltando que ahí hay más metros cuadrados para construir, en este momento están construidos 2.000 metros cuadrados, pero tenemos más terreno, ya está ese terreno apartado para el ISEF, donde vamos a poder seguir ampliando, y en este momento se está justamente armando el proyecto a partir de datos que fueron proporcionados por el ISEF, se está armando esa segunda ampliación de la segunda sede que pueda albergar a toda la ampliación de la matrícula que tenemos. Y bueno, y después en tercer y cuarto lugar, no es por lugar, son todas importantes, no sé si se le podrían dar lugares, el incremento presupuestal de 50 millones de pesos que recibimos a partir de la aprobación por el Parlamento de la Ley Presupuestal a fines de 2015, y que es a través de un convenio con la Senad, y acá están presentes de la Senad de Andrea y Arnaldo Gomenzora, que además Arnaldo forma parte del CEMEF, y también ahí tenemos el... después lo vamos a nombrar y explicar un poco más el... que estamos por inaugurarlo. Pero bueno, este convenio fue muy importante, atrás de esto hay todo un trabajo de todo el año 2015, armando justamente el Plan de Desarrollo y Pedido Presupuestal del ISEF, que se armó a través de... con un impulso fuerte de la dirección, pero aprobado por la Comisión Directiva, donde se hacía un plan que abarcaba justamente el libre ingreso y la plata que se necesitaría para el libre ingreso. Evidentemente eso era... se pesaba más de 200 millones de pesos, se consiguieron 50, y en función de ese dinero conseguido fue que se fue amoldando y ajustando el plan y el proyecto, ¿no? Pero bueno, fue un proyecto armado que se difundió, se trabajó con distintos actores de la sociedad, y ahí la Secretaría Nacional de Deporte acompañó y estuvo de acuerdo con acompañar esa solicitud, y a partir de ahí, bueno, por eso el convenio se hace a través de la Secretaría Nacional de Deporte del ingreso año a año de los 50 millones de pesos. Estamos trabajando también para que eso pueda... hemos tenido algunas dificultades y que el dinero venga a principio de año, hemos recibido el dinero a fines de noviembre, tanto del año 2014 como el año 2015, el año 2016 como el 2017, la idea es para el año que viene, ya estamos conversando, para que en los primeros meses del año pueda venir el dinero y que la universidad no nos tenga que prestar tantos meses el dinero para poder financiar sueldos, gastos, etcétera, inversiones, ¿no? Eso es un poco un trabajo que estamos tratando de ajustar. Y bueno, y después el último detalle de las cosas que queremos resaltar es... Ah, el programa Fase B de la CSIC y para nosotros fue muy importante, es un programa de calidad importante a nivel de la universidad, lo ganan pocos servicios, se presentan varios, y bueno, logramos en estos cuatro años hacer la primera etapa Fase A nuevamente porque fue una disposición que hizo la CSIC, que es financiamientos para hacer un diagnóstico, fue la Fase A que se hizo en el año 2015 y a mediados de 2016 ganamos el proyecto Fase B, que la Fase A fue la que nos permitió a través del asesoramiento externo, como es, nos permitió hacer un buen proyecto de Fase B y bueno, y ganarlo, ¿no? Y bueno, estamos ejecutándolo hace ya un año y unos meses, hemos desarrollado, que ahora después vamos a describir a la linterna del informe, hemos desarrollado algunas acciones, desde financiamientos de pasantías a docentes que están teniendo vínculos de maestría y doctorado en el exterior, algunos cargos grado 1 de 10 horas para fortalecimiento de algunos proyectos en el interior, hemos financiado la venida de algunos extranjeros también a apoyar y a trabajar con distintos grupos de investigación, hemos también en infraestructura, se ha invertido en distintas cuestiones de infraestructura, bueno, una serie de gastos que se han hecho que permiten eso, fortalecer y consolidar la investigación en el servicio, es un poco lo que apunta a este programa y bueno, fue muy importante verlo estar en curso todavía. Antes de continuar, lo que intentamos hacer acá, primero agradecer que estén todos acá, porque como dijo Paola, es un momento importante de cierre de un ciclo de 4 años, pero que también viene con cierta continuidad con el periodo anterior de Cecilia, y bueno, también es importante resaltar ciertos procesos que se han dado, así que bueno, agradecer que estén todos acá hoy para compartir esto. Por otro lado, decir, mencionar que el informe da cuenta, obviamente, no de trabajo hecho solamente por estas personas que estamos acá, sino que lo que está expresado en el informe es el resultado del trabajo de los docentes, de funcionarios, incluso estudiantes, y específicamente también de los encargados y docentes que trabajan en las unidades y funcionarios que trabajan en las unidades, o sea que hay un, digamos, es la institución, los logros grandes de la institución trabajando. Y por último, estos cuatro puntos que mencionó Paola, consideramos que fueron como los, puede haber otros, pero grandes logros que posibilitaron a su vez otros logros menores, si se quiere. Simplemente para aclarar esto. No, sí, sí. No, dale, dale. Seguí vos. Gobierno. Seguí vos, seguí vos. Dale, seguí vos. Bueno, este, ¿con qué vamos? Bueno, un poco de esta va a ser la estructura en la cual estaba pensado el programa de dirección y de lo que se va a dar cuenta, lo que se fue dando cuenta. Esto también es el resultado de los cuatro informes que se fueron presentando, mejor dicho, los tres informes que se fueron presentando año a año. Y en vez de presentar un cuarto que diera cuenta solo del 2017, lo que resolvimos hacer es presentar un único informe que diera cuenta de los cuatro años de trabajo, en cierta medida. Entonces, un poco estos son los ejes que se iban a seguir. El primero, como gobierno del ISEF, en relación entre las regionales. Ahí sí, si querés, Pau. ¿Sí? Sí. Bueno, ustedes vayan mechando. ¿Vos, Andrés, querés explicar algo de esto? ¿No? Porque estuviste mucho en esto. Bueno, ahí, por ejemplo, elecciones de ISEF 2016. Y, bueno, ahí se cambiaron la integración de la Asamblea del Claustro, de la Comisión Directiva de Estudiantes y Egresados. Y, bueno, hubo un aumento importante ese año a mil y pico de... ¿Está el número ahí? No lo encuentro. Bueno, fue como nos pareció significativo la cantidad de gente porque son elecciones que no son obligatorias todavía, todavía no son obligatorias a las elecciones. Y eso, está, nos genera en cierta medida, cierta dificultad en este término. Bueno, quedamos muy conformes en esa elección. Se ha logrado un mejoramiento, tenemos que seguir mejorando, pero en la participación tanto del Claustro como de la Comisión Directiva. Y, bueno, la idea es seguir afirmando esa participación. También se promovieron debates interórdenes y... Lo de la Comisión Directiva, te quería señalar. Bueno, dale, decilo. No, dale. Quiera. La Comisión... Que una de las cosas que Paola insistió en colocarlo porque parecía una cosa sumamente relevante y que da cuenta de cierta consolidación, aunque es un ejercicio que hay que mantener, es consolidación del co-gobierno, es la permanente sesión sin suspensión de la Comisión Directiva. Ah, cierto. Sí, es cierto, no se suspendió ninguna, pero bueno, fue difícil. A veces no fue fácil llegar a eso. Sí. O sea. Sí, es cierto que hubo un trabajo detrás de, digamos, de asegurar un quórum, pero en los hechos llegamos a que no se suspendieran prácticamente ninguna sesión en el año. Sí, en los cuatro años. En los cuatro años. Bueno, gran cosa. Este, obviamente, el ejercicio del co-gobierno no es para descansarse, sino que requiere un ejercicio constante, pero bueno, es de destacar. Bueno. Después, la interacción de los técnicos administrativos y de servicios a la Comisión Directiva con voz y sin voto a partir de 2014 y al claustro. Eso también es interesante. Se hizo también un reglamento interno para el funcionamiento de las asesoras de la Comisión Directiva. Y por otro lado, se aprobaron tres proyectos de 5 o 6 que se presentaron a lo largo de estos cuatro años de COSET, que es para el mejoramiento de la calidad de vida, el trabajo, la seguridad y la salud, más o menos, algo así, las siglas complicadas, de todos los servicios de la universidad. Es un llamado central, pero bueno, hemos logrado esos tres proyectos financiados. Después hemos promovido algunos debates interórdeles. No demasiado, se podría haber hecho más, pero bueno, algunos hubo. Debates interórdeles. Después, egresados. Los egresados. Bueno, se creó la unidad. Eso fue muy importante. Queríamos darle otro acercamiento. Veíamos que, bueno, capaz que con la creación de la unidad y tuvo un trabajo específico de alguien encargado de esa unidad que pudiera tener un vínculo directo a través de mails, de comunicaciones, de jornadas, que se hicieron dos jornadas. Nos podía ayudar al acercamiento. Y bueno, hemos logrado un mayor acercamiento. De hecho, este año la directiva, tenemos que señalar que gracias al orden de egresados, sobre todo este último año, permitió llegar al quórum, si no hubiera sido imposible. Y ellos han sido un talante en este último año, sostener y estar presentes permanentemente en la directiva. Se hizo también una difusión de estudios de datos de ISEF, un primer relevamiento. Se quiso hacer un censo, no se logró, por distintos motivos. La falla principal ahí, que no se pudo hacer con tiempo y es muy complejo, es haber sumado a la ANEP como obligatoriedad. O sea, faltó, sumate, sumate el equipo acá. Bueno, tranquila, tranquila. Faltó acá, como es, a ver, si uno dijera, bueno, para que un censo te salga, tenés que lograr que sí o sí la ANEP, que es el que tiene la mayor cantidad de docentes recibidos, te lo haga obligatorio y te ponga una cláusula donde obligue a todos los docentes sí o sí a censarse. Y así, después, de repente, lo mismo hacerlo con la CNADE y lo mismo hacer donde están, que sea obligatorio. Si no es muy difícil llegar al porcentaje de censo. Eso no se logró, pero bueno, hubo igual un gran porcentaje de, que ahora no me acuerdo el número de respuestas, y eso logró, bueno, tener un buen relevamiento con datos que no se tenían. Y bueno, y se pudo publicar, además, eso fue también otro de los logros, con financiamiento de la USEP, la mayoría de financiamiento, y parte del financiamiento del USEP se logró publicar y está para terminar de repartir todavía en la dirección, el libro del relevamiento. Tenemos que repartirlo, así que les va a llegar el año que viene. Y bueno, no sé si hay algo más de acá. Ah, esto, esto sí, fundamental. Esto fue otra de las tareas también de estos cuatro años. Hasta el día de hoy se han aprobado por el CDA. ¿Cuántas homologaciones? Lo tengo por ahí el dato, pero está en el informe dicho. No llegan a 20, por ahí. Son pocas para lo que yo pensaba que iban a surgir, así que empiecen a correr, que la gente empiece a presentar, porque hay un plazo para homologar. ¿Cuántas, Francisco? 25 homologaciones aprobadas. Puede ser que hayan más presentadas, pero en este momento, aprobadas por los órganos centrales de la universidad, son 25. Eso lo que permite es que a los títulos de profesor de educación física puedan ser homologadas desde los licenciados. Se hizo todo esto a partir de asesoramientos de jurídica, en base a otros servicios, y bueno, es algo importante. Bien, pasamos a la siguiente. Acá los cursos, capaz que explicar un poquito vos, que se hicieron en el marco del convenio, digamos, con los docentes ascriptores. Bueno, es un cuadro muy sintético, todavía no fuimos a ese punto de la UAPEC, pero bueno. A ver, lo voy a buscar. Sí, podés ir a ese punto de la UAPEC, porque ya es eso. La UAPEC está acá, como quieras decir lo que te parezca. En realidad, en este marco, se hicieron básicamente jornadas de actualización docente, vinculadas tanto al SAIP, en el marco del SAIP, y tanto del SES, secundaria. Que ahí participaron fuertemente, este año participaron todo el equipo de la UAPEC, uno, supe que estuvieron participando de estos cursos de actualización, y es un poco en ese marco de la formación de docentes ascriptores, para la implementación de las prácticas docentes, los cursos que se estuvieran ofreciendo por parte del ISEF. Básicamente eso. Convenios. Bueno, convenios, es importante destacar, por allá está Lucía Nácer, y está María Goñi, María Goñi fue la primera encargada durante el año 2016, y Lucía durante el año 2017, excelentes las dos, como han trabajado y han llevado adelante cualquiera de las dos la unidad. Una unidad que, bueno, de cero, empezamos en el año 2016, armar todo de cero, y bueno, estas tablas que ahora vamos a ir de a poco mostrando, dan cuenta de todo lo que se pudo trabajar, y todo lo que se pudo articular, en tema de convenios, lo necesario que es ponerle cabeza específica a esto, a poder cada vez sacar más el ISEF, hacia afuera en distintos aspectos, ahí van a ver un primer aspecto, que sería lo que es justamente el relacionamiento con la Senada, de que logramos firmar tres convenios, en realidad dos están por proceso de firma, esperando que el rector y Cáceres se pongan de acuerdo de un día para firmar, que no ha sido fácil, debo confesarlo, pero bueno, son tres convenios. Uno, es el, bueno, la transferencia de los 50 millones de pesos, si ya está firmado, si no hubiéramos podido recibir el dinero, y los otros dos más específicos, pero que dan cuenta de un trabajo de articulación de muchos actores, uno es en relación a pasantías, esto también fue trabajado mucho por Alejandra Aguilar, cuando estaba en la coalición regional, y fue trabajado por distintos actores, junto con Andrea Pese, que ha sido un puntal en este relacionamiento, para lograr este acuerdo, de cómo implementar las pasantías, en las distintas plazas de deporte, en las distintas regiones donde está ISEF, y por otro lado, producto de este año de trabajo, más que nada, el lograr referentes, ayuda a Mami, Gonzalo, Jorge, si me equivoco, de la palabra técnica específica, del referente en territorio, pero que los profesores de educación física, de las plazas de deporte, puedan recibir estudiantes de Prado 2, a partir del año que viene, se va a hacer la primera experiencia piloto, y ahí está armado el convenio, de cómo se haría todo ese procedimiento, cómo elegir las plazas, cómo elegir los profesores, cómo hacer todo ese trabajo, pero bueno, fue un trabajo bastante de meter cabeza de Jorge y de Bonza en eso, con Lucía y con Andrea, la Senada, y bueno, se logró este convenio. Bien, después pasamos a convenios con facultades nacionales, acá me quiero destacar, estamos en proceso con el Instituto Universitario ACJ, y por ahí está Miguel Velora, en trabajar todo lo que es el archivo histórico, muy rico, que tiene la ACJ por un lado, y el que tiene el ICES por el otro, cómo hacer para que investigadores, tanto de un lado como del otro, puedan utilizar ambos materiales, ambos acervos de ambas instituciones. Eso es un poco el cometido de ese convenio, además de potenciar que investigadores de ambas, de docentes de ambas instituciones, puedan llegar a tener algunos proyectos en común, para presentarse a fondos concursables de distintos organismos. Esa es un poco la idea que está en proceso este convenio. Después, con la IEMBA, específicamente con la licenciatura en danza, esto ha trabajado fundamentalmente, lo ha impulsado y lo ha generado el año pasado, lo empezó Franco, y se siguió este año, con la dirección de Cecilia Ruecker, es justamente un convenio que permite apoyar, a través de intercambio de docentes y estudiantes, en forma simultánea, la licenciatura en danza, donde haya, por ejemplo, este año en concreto, vamos a abrirle a estudiantes de la licenciatura de danza, la materia, fundamentos anatomofisiológicos, ayúdenme si me equivoco en algo, y por otro lado, ellos nos van a potenciar la parte nuestra, como de danza, y las materias que tenemos más para ese lado. Esa es un poco la idea más general, y equipos de investigación también. Ya hay docentes que están trabajando con, en la parte más como de danza, y el cuerpo, y el arte, y todo eso, en conjunto, y estamos tratando de que la investigación también fluya, entre una institución y la otra. Fernando Miranda ha sido, como decano de la facultad, un impulsor en ese sentido, y ha colaborado, y hemos trabajado muy bien en ese sentido, y la idea es seguir trabajando con esto. Después, con la facultad de la información y la comunicación, para poder hacer trabajos, tanto de bibliotecología, como de archivología, en lo que es el Centro de Memoria y Educación Física, estamos, vamos, dejamos, el convenio está pronto para firmar, lo vamos a firmar, el lunes 26 de febrero, en la presentación, inauguración, quiero decir, de la reforma, tanto del archivo, como de la biblioteca, ya están todos invitados, de paso ese día, a las 18 horas, vamos a hacer en acto público, la firma de ese convenio con la FIC, que permite que estudiantes avanzados, que tienen que hacer sus prácticas, en esos ámbitos, tanto de archivo, como de biblioteca, puedan venir acá al CEMEF, a trabajar, siendo asesorados, y tutoriales, por sus docentes, más la bibliotecóloga, y el archivólogo, que están a cargo de esto. Y después, con la facultad de psicología, eso fue más que nada, en el año 2014, para poder trabajar con el censo, ellos tenían un, se llama un aparato, que no me acuerdo el nombre, informático, que permite hacer, desde el servidor, las encuestas, cosa que nosotros no teníamos, y bueno, y eso permitió, hacer un convenio, para poder, ellos tener la base de datos, y hacer la encuesta. ¿Ok? No, antes de pasar al eje, de este eje, me gustaría hacer una cosa más, de la UAPEP. Sí, claro. Porque en realidad, pensé que había otra diapositiva, de la UAPEP, pero no. Entonces, la unidad de apoyo, a la educación permanente, y el posgrado, la UAPEP, este año, en este periodo, se consolidó, y llegó, en este último año, a generarse un encargado, grado 3, y dos grados 1, uno más vinculado, a los cursos, a la educación permanente, el vínculo con los egresados, y la unidad de egresados, y el otro grado 1, más vinculado, a la promoción, de la eminente, programa de especialización, y maestría, en educación física. y a su vez, una cosa bien interesante, la unidad trabajó bastante, en impulsar, estimular a los docentes, para que se presentaran cursos, de formación permanente, pasando desde el 2014, de presentar 10 cursos, a el año que corre, 2017, que se presentaron 47 cursos, de educación permanente, de los cuales, fueron presentados 42. Así que hay un, también hay un aumento, significativo, en la oferta, y el vínculo, con los egresados, y la formación permanente. Bien, pasamos ahora a la siguiente, acá vienen los vínculos, con universidades, y facultades internacionales, no vamos a leer todos, pero son a través, de distintos investigadores, que hay en la institución, de docentes, que se han establecido, convenios, o se están en proceso, ahí está marcado, los que están prontos, y los que están en proceso, han aumentado, en forma significativa, universidad de La Plata, universidad de Triángulo Mineiro, universidad de Brest de Francia, universidad de Santa Catarina, Espíritu Santo, Ipsul de Minas, bien, Valparaíso, Madrid, no, se pasó, no importa, y universidad de Granada. Esto es a partir, también, esto es un trabajo, también, no solamente, de la encargada, de la unidad, sino, porque hay docentes, que están realmente, investigando, y teniendo vínculos, y es a partir de esos docentes, que llegan las inquietudes, a la unidad de convenios, y la unidad de convenios, va ahí, asesorando, y ayudando a los docentes, a armar estos convenios, así es la manera, que se están, haciendo este tipo, de convenios. Bien, ahora, organismos nacionales, ahí sí, tenemos, que destacar, ahí la ANEP, si ustedes ven, los primeros, siete convenios nacionales, con organismos nacionales, fuera de la universidad, son todos, a través de la ANEP, el trabajo con la ANEP, ha sido, una prioridad, en estos cuatro años, lo habían sido antes, a través del programa conjunto, y se continuó, justamente, porque, lo importante ahí, fue, pensar, en una manera, de que las prácticas, profesionales, del sistema educativo, tanto formal, como no formal, sobre todo, con el sistema educativo formal, acá la Prado 1, pudiera tener, este, un impacto, en más escuelas, nosotros teníamos, dos escuelas en Montevideo, programar un ejemplo, y así, en cada uno, de los departamentos del interior, Maldonado y Pesandú, donde ahí, no había profesor de la escuela, y había, este, docentes de ISEF, que hacían, cubrían esas horas, con las prácticas docentes, lo que se logró, fue, eso era insostenible, un aumento de matrícula, y se pensó también, en las posibilidades, que se podía potenciar, en aumentar la diversidad de escuelas, la diversidad de espacios, que no sea, fuera solo escuela, que fuera, este, liceos, que fuera nutus, y ahí tal, yo quiero destacar, los equipos de las Prado, fueron los que hicieron esta transformación, ellos fueron los que sostuvieron, se reunieron, pensaron, no es fácil cambiar, lo que uno viene haciendo hace años, y bueno, pensaron romper esquemas, romper estructuras, y empezar a pensar otra manera, para poder atender, a mayor cantidad de estudiantes, y eso, lo fueron logrando, y lograron una propuesta intermedia, que fue aprobada en la directiva, por el año 2015, se empezó a implementar, y lo que permite que, es que, y bueno, para esto se trabajó, en forma paralela, la dirección más a nivel general, con el presidente del Codicen, con Neto, que se tuvieron reuniones, a través de la comisión, mixta NEP y del AR, con todos los subsistemas, también, para poder, que la NEP, financiara, el pago de los ascriptores, de su educación física, que históricamente, nunca, todas las demás carreras, y materias de, de secundaria, recibían ascriptores, los únicos que no recibíamos ascriptores, eran los profesores de educación física, bueno, se logró ahí, fue un logro, en ese sentido, también, de conquistas, también, a nivel de lo que es el profesor de educación física, que pudiera también ser ascriptor, como el resto, y también, buscando un ascriptor, que no fuera como el resto, tratando también, de romper modelos y esquemas viejos, de la NEP, también, y bueno, cómo hacer, y bueno, ahí, el ICEF, lo que pone también, es un plus, en ese convenio, donde, ofrece, una capacitación permanente, una formación permanente, a esos profesores, año a año, ¿no? Entonces, ahí también, hay posibilidad de incidir, desde otro lugar, en la relación, de los docentes del ICEF, con el resto de los profesores, de las escuelas, los liceos, las UTU. Estamos en ese camino, se logró firmar, un convenio madre con NETO, que regulariza, y viabiliza, todo el resto de sus sistemas, y después, la firma de cada sus sistemas, se logró la firma con secundaria, con primaria, está en procesos, hay una aprobación, de la letra del convenio, pero está, en los organismos, todavía aprobándose, y con la UTU, se tiene, está escrito, todavía falta, poderlo terminar de aprobar, pero ya se empezó igual, más allá de convenio, la UTU, ya trabajaron profesores de la UTU, y se les ha pagado en Melo, se les ha, o sea que en todos los subsistemas, ya empezamos, con ciertos inconvenientes, en cuanto a pagarle a los profesores, en fecha, como toda cosa nueva, costado, pero bueno, se está logrando, que esto salga, y bueno, queríamos destacar, en ese sentido, que bueno, ahora van a estar dispersos, por muchas escuelas, y liceos, y UTU del país, esta inserción, de estudiantes, trabajando con profesores, de las escuelas. Después, en esa lista, el Ministerio de Transporte, y Obras Públicas, ha sido también, un aliado de trabajo, sobre todo, tengo que destacarlo, no puedo dejarlo de negar, o sea, el trabajo, y el impulso fuerte, con el Ministerio de Transporte, y Obras Públicas, fue al inicio, en el gobierno anterior, del periodo de gobierno, o sea, los años 2014, y 2015, cuando se lograron, mayor cantidad, de convenios, desde un convenio específico, para el arreglo, del piso de este gimnasio, del Parque Valle, hasta ser beneficiario, de un montón, y en el periodo de Cecilia, se iniciaron además, esas acciones, y se lograron, ser beneficiario de varios, y se continuó, los primeros dos años, de esta gestión, pero, después, como que tuvimos que, no fue fácil continuar, con el actual, igual se está logrado trabajar, pero, con otro ritmo, pero, en este momento, tenemos que destacar, que somos beneficiarios, del Club 25 de Agosto, entramos ahora, con el Club Tabaré, Hebraica, Olimpia, Pelotaris, y no sé si me estoy olvidando, de alguna otra, a través de sernos beneficiarios, de un sufructo de 20, a 25 horas, o de piscina, o de gimnasio, con estas instituciones. Después, no, 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 no. Ah, está, perdón, está, perdóname, y bueno, agradecer, está para Andrés por ahí, que ha sido un impulsor, de estos años, tanto con Cecilia, como conmigo, ha trabajado en forma espléndida, así que agradecer la presencia, de hoy acá. Después, convenios, acá, bueno, con los salesianos, no fue futífero, ellos nos quisieron cobrar, había un convenio con el MEC que le dio a los salesianos en Rivera al arreglo de un auditorio, este año lo usamos y nosotros íbamos a poner los salidos acondicionados que salían bastante dinero, como 80 millones de pesos pero que nos permitían durante 10 años sustituir en forma gratuita ese lugar la cosa no funcionó, cuando intervino mientras era con los sacerdotes locales, todo bien pero cuando intervino el inspector económico de los salesianos puso dinero bastante alto, imposible pagarlo así que esto sucumbió, le dijimos que no, que era imposible poder sostener un alquiler entonces, por suerte enseguida hablamos a la comisión mixta Nepudelar con Nilsa Puentes y nos está dando, ya nos dio el lugar para el laboratorio de Javier Brazos y Ollavera, que lo va a implementar en uno de los salones del nuevo polo tecnológico desde la UTU y después también nos va a dar un salón estamos en eso, en el polo educativo para subsanar la falta del salón este que habíamos usado este año después el hospital de clínicas está en acciones junto con Carlos Magallanes, sobre todo que se está moviendo para que puedan tener algunos exámenes y algunos estudios y no sé decirles demasiado más pero bueno, se está trabajando desde ahí con la GD desde la BDL se empezó conversaciones con IMAYORES del MIDES se está trabajando en un convenio específico para realizar cursos de información permanente y ahí está Gonzalo trabajando pila con los equipos del adulto mayor junto con Lucía en esto ya está casi pronto la redacción del convenio y ya entra para febrero la directiva el borrador después que el MIDES nos dé el ok y no sé si quieren agregar algo más Gonzalo y Lucía que están por ahí pero está trabajando con todo el capital que tenemos nosotros de trabajo de extensión de hace años con adultos mayores y se quiere capitalizar eso y a su vez el MIDES aportar toda una formación en ese sentido después con INAO lo mismo estamos tratando de trabajar para lo que es la práctica docente 2 con unos contactos iniciales la Junta Nacional de Drogas fue el IBER un poco el que lideró este proceso cuando estuvo a cargo de la coordinación de la licenciatura que trabajó y se hizo todos unos cursos de educación permanente que se abrió en el área y se lograron culminar no fue fácil el traspaso de los dineros porque la presidencia de la República también le costó mucho y la plata llegó como un año después de lo que lo habíamos ejecutado pero bueno, con esas dificultades igual se logró articular con la Junta trabajar el tema de drogas trabajaron en un curso de educación permanente para todos los estudiantes del área de salud además que se abrió a toda el área de salud de la universidad ese curso y tuvo un buen desarrollo después con la Intendencia de Salto se logró un convenio específico porque ellos pagaron el curso de guardavidas para idóneos en este año que se trabajó y se culminó se está culminando se cerró ahora en diciembre y la Intendencia la verdad que fue sin inconvenientes pagó enseguida transfirió los dineros o sea, esto fue de los convenios que salieron así como por un tubo que nunca pensé yo que iba a ser tan fácil con la Intendencia fue muy fácil y después con DGPLAN esto es algo muy importante y muy chiquito pero es que nos den los datos para poder la Unidad de Apoyo a la Enseñanza sobre todo la socióloga Valentina que trabaja mucho con datos usar esos datos para tener datos concretos para el desarrollo de la información para el ISEF de estudiantes, de egresados, etc. Bueno, acá necesitamos no sé quién quiere seguir con esto ¿Quién habla ahora? Andrés, Andrés Dale, Andrés Dale, dale Sí, sí, sí ¿Vos estuviste en esto? ¿No? ¿No querés? Bueno, está la reeducación del plan de estudio 2004 de licenciatura eso logramos implementarlo en el 2015 o sea, en el año 2004 se trabajó para que en el 2015 efectivamente se terminara de semestralizar el plan de estudio 2004 y se trabajara con eso después la formulación del nuevo plan de estudio que ya hablé al principio y se lo voy a nombrar y el programa conjunto en Rivera que fue un trabajo que se empezó con la dirección anterior en la Comisión Mixta en el Buebel Ars en una comisión se trabajó el año 2013 con todo eso y en el año 2014 se inició una generación en Melo por única vez y después se llevó a Rivera en forma permanente y ahí logramos un traspaso de la ANEP de los sueldos para financiar y justamente todos los sueldos docentes de esa carrera en la ciudad de Melo que este año ahora el viernes pasado fuimos con tanto con Bruno como con Ignacio Berrastro a hacerles un saludo a los egresados los egresados de Melo terminaron 59 de cursar toda la carrera no totalmente algunos cursaron algunas de cuarto 59 son los que llegaron a cursar algunas de cuarto este año igual tienen algunas atrasadas fue una experiencia muy linda allá en Melo hacía mucho calor pero fue el día de mayor calor creo y estábamos en Melo pero bueno se hizo fue un acto muy emotivo donde los estudiantes mostraron sus sus trabajos de tesina que habían cursado además que exploraron cursar tesinas con distintos grupos PDU del Polo de Desarrollo Universitario tanto de del propio Melo como de Rivera o sea que y mostraron sus tesinas de egreso y estuvo muy interesante esa presentación de las tesinas y ese acto y bueno la experiencia el programa de especialización y maestría contarles que que bueno trabajamos con una comisión gobernada en el año 2015 fines de 2015 2016 y este año logramos que la aprobara la directiva después del claustro y todo por mayo se envió a la CAP de la UDELAR y ahí estuvieron muchos meses para analizarlo lo mandaron a evaluador externo y nos devolvieron el expediente hace una semana que está siendo analizado por la CAP del ISEF y bueno requiere algunos ajustes que vamos a tratar que el año que viene la nueva dirección pueda asumir ese trabajo y pueda junto con la CAP del ISEF mandar los cambios que se solicitan la ampliación de información en algún sentido analizábamos que muchas cosas era por no haber tenido el reglamento el reglamento está ahora justamente en manos ya pasó por jurídica y está en manos de la CAP UDELAR para que lo analicen y bueno muchas de las cosas del evaluador externo que pone como sugerencias en realidad son cuestiones que están en un reglamento y no van en un plan de estudio y otras sí y les quiero decir que hay una discusión o una tensión en relación a a qué hacer si hacer especializaciones profesionales solamente y después las maestrías que sean estricto senso académicas esa es una posibilidad o la otra es hacer que igual todo esté vinculado pero hacer especialización y maestría profesional y maestría académica eso es algo que está a discusión a la interna del ISEF es una discusión en realidad que no está saldada ni en el Uruguay ni en el mundo porque hay de las dos cosas es una definición creo que más política que otra cosa que vamos a tener que definir nosotros qué queremos hacer en este momento lo que sí nos pidió la CAP y seguro que es lo primero que tenemos que hacer es nos pidió sí o sí tienen que urgente hacer especializaciones profesionales y ahí señaló el tema de la privatización del campo y hacer las mejoras y la maestría que sea académica los que nos sacaron es porque se llamaba programa de especialización y maestría académica nos dijeron especialización académica no o sea que ahí ya hay un cambio que tenemos que hacer o sea el programa de especialización y maestría académica tiene que ser solo de maestría académica y a su vez nos piden sí o sí especializaciones profesionales eso es lo que por ahora la académica nos señaló como claro y ahí está dale bueno porque en el digamos en la formulación del programa de especialización y maestría en educación física como dijo Paola estuvo trabajando en la comisión durante el 2015 y 16 y a partir de la aprobación de ese programa que después siguió todo el proceso que comentó Paola esa comisión en realidad se vuelve a formar a conformar para la formulación de los programas de especialización y maestría con este con un perfil más profesional y en ese marco es que la comisión actualmente está trabajando en estos dos programas que se mencionan allí el programa de especialización y maestría de rendimiento deportivo y salud que ya hay un primer borrador y el programa de especialización y maestría en educación física y prácticas educativas que se está trabajando todavía no se cuenta con ningún documento pero es un poco los documentos con los que se está trabajando o las miras a las cuales se está yendo tal vez eso que no lo tenemos claro o sea entendemos que la maestría seguro tiene que ser académica pero que si tiene sentido o no una maestría de corte profesional y que es eso y que implica si puede haber una maestría sin investigación esas son un poco las preguntas que tenemos y que nos hacemos y que bueno vamos a tener que optar y decir bueno vamos a topiar lo profesional en el nivel de especialización y vamos a generar solamente maestrías académicas tratando de articular igual y que los docentes empiecen por un lugar y sigan o igual vamos a sacar maestrías profesionales y que significa una maestría profesional como que definir un poco más eso que no es un poco la discusión les digo actual la última discusión de la CAP y CEF discutió esto estuvo en estas discusiones pero si la idea sería empezar en el 2018 y se llega al nivel de especialización con esos dos programas yo decía eso tratar de sacar lo más rápido las especializaciones profesionales en la maestría académica y darnos esa otra discusión de la maestría profesional un poquito más adelante y tratando sí porque lo que nos surge es ahora sacar la maestría académica y las especializaciones profesionales de eso no hay duda entonces bueno y dar esa otra discusión un poco tirarla un poco más para adelante y no estar ahora discutiendo eso que no está claro en general en la universidad tampoco bueno a su vez en esta misma línea una de las orientaciones que se quiso llevar adelante fue la promoción de que los docentes realizan maestrías y doctorados y en el 2015 se creó un plan de apoyo a los estudios de posgrado que en ese marco era para otorgar licencias con goces de sueldo para docentes que se fueran a radicar al exterior para realizar estudios de posgrado en ese marco bueno un poco ahí lo dice la cantidad de cargos de licencias que fueron otorgadas y a su vez en el 2016 fue incorporada una segunda modalidad a este plan de apoyo ahora para finalización de estudios de posgrado teníamos una cantidad de docentes colegas que venían realizando sus estudios de posgrado pero al coexistir esos estudios de posgrado con el trabajo y las demandas cotidianas laborales se les dificultaba el finalizar bueno esto es un programa no novedoso porque la universidad tiene este programa y lo que hicimos fue implementarlo también que el ISEF pudiera otorgar una exoneración de tareas de enseñanza para finalizar sus estudios de posgrado ocho fueron otorgadas estas son las licencias para maestría y doctorado que fueron otorgadas y apoyo a finalización de posgrado que es el primer renglón fueron otorgadas seis que a su vez hoy en comisión directiva se aprobaron dos más para el primer semestre de 2018 bien esto fue una de las cuestiones que abocó bastante energía la comisión de departamentos del ISEF los cuatro directores de departamento estuvieron trabajando arduamente durante básicamente durante todo este año 2017 y el año pasado también exactamente a partir de la otorgación de la obtención de los 50 millones a partir del convenio bueno se intenta trabajar en la proyección de una estructura académica de los departamentos académicos que por un lado esté en consonancia con el nuevo plan de estudio y a su vez permita a los docentes realizar sus tareas docentes no solamente la enseñanza sino la extensión y la investigación o sea cambiar la forma de contratación que venía teniendo el ISEF y empezar a incorporar en las contrataciones las otras tareas que competen a la Universidad de la República bueno y en ese marco bueno se elaboraron una suerte de documentos que finalmente se llegó a un documento que es el documento de estructura académica de los departamentos académicos que lo que hace es proyectar cargos para cada uno de los departamentos y a su vez cada departamento tiene núcleos con cierta especificidad temática de aquí al 2021 y más digamos hace como una proyección que sea sustentable económicamente y que a su vez asegure la carrera docente y el crecimiento y bueno un poco ahora lo que se está discutiendo es el tema de les están así como fueron ya lanzados los primeros llamados efectividad grados 3 ahora se estarían empezando a hacer los primeros llamados efectividad grados 1 y 2 y bueno en ese marco es que se está un poco discutiendo bueno qué de esa estructura sería efectivizada y bueno en ese camino está digamos se está trabajando en digamos intentar generar condiciones para que los docentes se desarrollen académicamente antes antes había detalles eso funcionó en los TAS no esto funcionó en los TAS Hola Laura no querés decir más nada de lo que tuyo porque había todas las cosas así marcadas en el día anterior no querés señalarlas no hola a todos lo mío va a ser medio resumidito este documento da cuenta de mucha parte alguna cosa se nos pudo haber escapado de lo que ha trabajado este equipo de dirección en los últimos cuatro años lo que quería destacar era que la la gestión administrativa atraviesa cada uno de estos procesos y cada una de estas páginas y por lo tanto desde la dirección anterior de Cecilia se ha venido apostando a un crecimiento de la estructura de apoyo para poder llegar al servicio universitario que somos hoy nos falta nos falta mucho vamos en camino y bueno los datos están en el documento la gente que ingresó la gente que hizo cursos pero más allá de eso yo me noté ahora así medio lamento lo hice medio en el momento pero como como algunos ítems que me parece que son los que los que quería destacar en primer lugar el afianzamiento de algunas herramientas informáticas que hacen al día a día de la gestión como son el SGAE que es el sistema de gestión de la administración de la enseñanza que fue algo que cambió radicalmente la gestión de la vedelía para bien de todos del estudiante del docente y ni que hablar de los compañeros que trabajan allí lo otro es el sistema de resoluciones de la comisión directiva que realmente ha mejorado también el trabajo de todos incluido de los consejeros el recibir todos ordenadamente y la forma más sencilla de trabajar después me había anotado me voy a poner los lentes perdonen este o bueno otra cosa importante que también se trabajó y que lo destaco como punto fuerte de este de este gobierno fue la cantidad de reglamentaciones y documentos orientadores para la gestión administrativa y que incluye por ejemplo la la inclusión en la página web de formularios para iniciar trámites en distintos sectores algo que parece muy sencillo pero para nosotros estábamos a años luz de eso que hoy podamos desde lejos iniciar una solicitud de licencia o presentar un papel de renuncia cosas que además si no se hacen en tiempo y forma generan multas es algo para nosotros fantástico los documentos orientadores y las reglamentaciones o reglamentos que se fueron aprobando en comisión directiva también siempre tendieron como veníamos también desde el gobierno anterior a ordenar un poco la gestión que muchas veces no se sabía dónde comenzar el trámite o dónde seguía tenemos un expediente en la mano y lo mandamos a fulano sabíamos que tenía que pasar por muchos lados pero no estaba como el orden de dónde hace unos días concretamente creo que hace dos hablábamos en diálogo con una compañera que había cambiado presentamos unos calendarios genéricos que quedaron aprobados como para ordenar el proceso de prórrogas de los cargos docentes interinos y el calendario de llamados de cargos interinos tanto anuales como para el semestre par e impar en ese diálogo surgió que en los plazos que se daban ya los actores habían cambiado quién hacía esto y quién hacía aquello y bueno y es eso las organizaciones están vivas son dinámicas y tienen que ser así entonces más allá de quién lo hace en el tema de los calendarios era poder fijar fechas obviamente las fechas más importantes porque las del medio a veces no se cumplen pero son la primera y la última que es cuando tiene que entrar a comisión directiva sigo con lo otro que me había notado otra cosa que había marcado como muy importante fue la relación abierta con un diálogo permanente entre AFUR y la dirección el trato siempre ha sido escordial y en general las diferencias que ha habido porque es normal que las haya se fueron derimiendo por consenso lo cual es muy bueno y me parece que es un punto fuerte también a destacar bueno en definitiva creo que se ha apuntado al crecimiento de la estructura de apoyo que hemos absorbido el impacto de una nueva sede también y considero también muy importante la creación de unidades de apoyo nuevas se afianzaron las que estaban se agregaron compañeros grado 1 o en algún caso grado 2 y también como que se mejoró se clarificó el funcionamiento de esas que estaban o sea se maduraron se consolidaron para nosotros es muy importante porque también a veces como no estaba claro qué hace a qué también la gestión se complicaba un poco hoy esas unidades están maduras y se crearon nuevas con un apoyo técnico por ejemplo entre las cosas que se lograron fue la mejora de los espacios físicos donde trabajan los compañeros técnicos administrativos y de servicios y eso fue con el apoyo y con el asesoramiento de la unidad de gestión edilicia por ejemplo desde el escritorio acá no el aire acá aquello no la puerta todas esas cosas que son muy pavas y que siempre hicimos mal nos permitió la mejor utilización de los espacios que no es menor que en el ISEF son bastante escasos entonces bienvenidos los técnicos además que han venido que nos asesoran permanentemente y nombré esos por nombrarlos pero son muchos y bueno lo otro que todo esto calculo que el ordenamiento la mejora de los espacios físicos el tener más claro cómo va la gestión ha hecho que cuatro compañeros pasantes que dieron el concurso de efectividad como administrativo de ingreso en la universidad eligieron quedarse en el ISEF y eso para mí es lo más importante porque hasta ahora siempre que quedaban y concursaban se iban no era el primer lugar al contrario entonces creo que con todo esto que fuimos haciendo se fue logrando un clima o un sistema de trabajo que empezó a ser atractivo o por lo menos no desatractivo ingresaron muchos ustedes van a ver y en estos cuatro años hubo otros tantos que se fueron que sí se fueron que se fueron a otros organismos públicos porque concursaron porque distintos motivos el sueldo era mejor casi siempre pero bueno yo destaco eso como importante que hayan deseado estar y quedarse y lo que quiero cerrar es decir que estoy aquí porque es como el cierre de mis dos años y medio de asistenta académica por eso estoy dando este informe que ya no me corresponde yo soy una administrativa y en la próxima tendrá que ser un asistente académico o alguien que designe la dirección el director nuevo que esté aquí solamente eso gracias creo que resumí todo lo que tenía que decir no, no 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 a ver a ver porque tenés todo ahí no sé si querés para que si algo es no se ve todo la conversión ahí va eso y después la cantidad de cargos es que hay también está buena ahí está ahí está ahí si está si me pasa que es un detalle bueno volvemos un poquito a lo que estábamos mencionando el fomento a los docentes bueno en el marco de esta línea de fomentar que los docentes desarrollen se desarrollen académicamente y la elaboración del documento de de estructura docente de estructura académica de los departamentos es que se implementó a partir también de la obtención de los 50 millones claro está un llamado a extensiones horarias y conversiones de cargo que lo que intentó hacer fue generar en esos cargos que docentes de pocas horas y fuertemente vinculados a la enseñanza extender esa carga horaria para que desarrollen la investigación principalmente y en algunos casos también la extensión esto se hizo mediante un llamado los docentes que se presentaban presentaban un proyecto que en ese caso era un proyecto de investigación en el primer caso fue un proyecto de investigación que tenía que estar vinculado a las otras funciones universitarias y a su vez se les exigía que proyectaran su formación académica formación en posgrado que tuviera un aval académico un responsable académico bueno a su vez eso fue en el 2016 y en este año hace una semana o dos semanas se cerró el segundo llamado a extensiones horarias o conversión de cargo también se pedía en este caso un proyecto académico que incluyera las tres funciones universitarias y no podía prescindir de un proyecto de investigación que estuviera vinculado también a su formación en posgrado de la primera convocatoria fueron adjudicadas 32 conversiones de cargo y extensiones horarias a 30 horas son todos grados 1 y 2 que fueron extendidos a 30 horas para desarrollar sus proyectos además del vínculo con la enseñanza y en algunos casos la extensión y en este segundo llamado recientemente cerrado aún falta la evaluación pero se presentaron 32 proyectos 32 docentes fueron presentados y bueno ahora en este periodo están empezando a trabajar las comisiones asesoras tanto de grado 1 y grado 2 en febrero continúan y la idea es que quienes aprueben y en base a ver la proyección y la disponibilidad de presupuestar puedan tomar posesión de esas extensiones a partir del primero de abril del 2018 pero fue una política bastante importante que movió quienes estamos en la dinámica de la institución sabemos que han movido bastante sobre todo a estos cargos docentes en formación después capaz que decir que hubo también en estos 4 años muchos llamados a efectividad en grado 3 y uno en grado 4 más este junto con los contratación partícula 9 por el programa de recreación de extranjeros tenemos en este momento 22 cargos entre esas contrataciones por artículo 9 por el exterior y los llamados a efectividad tenemos en este momento 22 cargos grado 3 o superior en la institución 4 en Maldonado 15 estos son los grados 3 digamos y 4 en Maldonado 4 en Montevideo 15 Paysandú 1 y en Rivera 2 eso es un total de 22 cargos efectivos grados 3 o 4 al momento y después el último documento bueno hicimos una como una revisión una reestructura de la gestión académica local y en vez de tener un coordinador por cada carrera en este plan de ir unificando los planes de estudio y que la tecnicatura se incluya en el nuevo plan de estudio 2017 y guardavidas también y se convierte en tecnicatura ya fuimos como avanzando primero empezamos el año pasado con una única comisión de carreras entre unimos tecnicatura y licenciatura en una única comisión de carreras a nivel local y bueno a partir del año que viene también se une guardavidas y un único coordinador de carreras también fue aprobado por directiva como un cambio ahí en la gestión con grados 1 20 horas apoyando la gestión ahora sí pasamos ahora sí comunicación bueno otro de los aspectos de este eje tiene que ver con algunas otras unidades como es la unidad de comunicación que es una de las unidades que se creó en el año 2004 un poco decía Laura de la creación de algunas unidades que en algún punto también en lo cotidiano se va un poco notando como va fortaleciendo el ICEF desde muchos puntos de vista agradezco también a los compañeros de comunicación por siempre valga la redundancia la fluida comunicación y en esas conversaciones que muchas veces desde lo técnico uno no entiende poder bueno explicar y llegar también a materializar diferentes logros ellos destacan bueno la creación y desarrollo de una imagen institucional que tiene que parece un titular pero bueno todo lo que es entrar a una página web y encontrarse con con lobos o con una imagen que dé cuenta de lo que es el ICEF que tenga que ver también con las políticas que uno intenta seguir todo lo que es el diseño de la señalética en general de las diferentes sedes si bueno hoy hablábamos de los de los banners también lo que tiene que ver con la creación el diseño y la difusión de los materiales institucionales o sea hay toda una dimensión también creativa que después también se lleva al diseño y después nosotros vemos en lo material los diferentes productos vinculado también a la página web se está trabajando en materiales también audiovisuales que apoyen también las diferentes funciones y los productos también del ICEF hay otro eje que tiene que ver con el diseño y el desarrollo de la web de la institución que están trabajando también arduamente con la UCUR con la unidad de comunicación de la Universidad de la República porque esto un poco también de ser un servicio chico a veces pasa que dependemos también a nivel central de otros técnicos y eso también implica bastantes reuniones negociación también en varios puntos la encargada actual de la unidad trabajando también arduamente en esa parte e intentando también construir esta imagen institucional el apoyo también con el trabajo de un archivo fotográfico y audiovisual de la institución hay otro eje que tiene que ver con el mejoramiento de la comunicación interna acá también destaco el esfuerzo por las reuniones con las diferentes unidades para lograr que cada una intente administrar su parte de la página web y empezar a subir también la información que tiene que ver con cada una está también en marcha un trabajo con las carteleras de la institución todavía no concretado pero bueno tanto en esta sede como en la de Malvin Norte el empezar a ver que también las carteleras puedan tener una imagen que oriente que esté ordenada que nos vaya también pudiendo guiar y bueno también destacamos la realización y diseño de productos puntuales por ejemplo la señal ética para el espacio polivalente Leí Zamón también se estuvo trabajando el desarrollo de la identidad visual del CEMEF también vamos a conversar en un momento de eso y bueno después esto es también lo que nombramos tanto el primer relevamiento nacional de egresados como el libro de los 10 años del pasaje de la ICF a la universidad son todos productos que también pasan por un diseño por un ordenamiento que tiene que ver con los compañeros de esta unidad y bueno decirles que bueno actualmente la unidad cuenta con una encargada de la unidad Mariana que también está por allá se integró este año Leti para apoyar más Leticia la parte más que tiene que ver con los medios técnicos y el trabajo audiovisual y Felipe como diseñador que hoy también están apoyando este evento bueno otra de las unidades que se crea en el 2016 la unidad informática y también acá agradezco al equipo informáticos por la paciencia siempre también en el trabajo de este tiempo de la aplicación de los diferentes trabajos y llegar a bueno a bajar un poco también a tierra lo que es el trabajo de la unidad y uno de los fuertes que se ha intentado desde esta unidad desde el principio es el cableado estructurado disculpen ahí la pausa es todo el proyecto de cableado estructurado que se está trabajando para esta sede que no se tiene y en Malvin Norte si bien el proyecto desde un inicio contiene cableado estructurado estamos todavía en una etapa final de realización capaz que ahí explicamos que fue una tragedia realmente lo de Malvin Norte a través de un año y medio de estar en la sede no tenemos acceso a internet a la sede y no tenemos posibilidad de teléfono y de nada o sea eso realmente es muy crítico nos hemos reunido permanentemente con el CESIU con el POM LP para que esto se solucione y la última tragedia fue que con la última lluvia que hubo fuerte cuando ya estaba todo pronto para enchufar y que tuviéramos todo eso se entró agua mojó todos los switchers bueno hizo cortocircuito bueno se rompió un montón de equipamiento caro y delicado porque no se supo desagotar bien en el techo en la azotea del Malvin Norte el desagüe de la lluvia fue una lluvia muy fuerte realmente pero igual hubieron ahí algunos desperfectos en la empresa que nos hizo la manera de desagotar y justo cayó así todo el agua dentro de la oficina de todos los servidores que estaban los switchers todo fue realmente una tragedia y bueno hasta el día de hoy estamos esperando para tener en Malvin Norte conexión a internet y un teléfono de línea de la UTE para poder tener una comunicación y no como era que tenemos un único celular para los administrativos para poderse comunicar y nada más es la única comunicación que tenemos más allá de tener un edificio precioso eso está realmente dificultando esperemos que se pueda resolver cuanto antes pero bueno es uno de los debes que tenemos en este periodo si bueno este centro de cómputos y calor estructurado como les decía también lo están trabajando en colaboración con CESI otra vez esta dependencia a nivel central de otros funcionarios que puedan asesorar y de la unidad de gestión de edilicio también que está trabajando con los compañeros y en principio es un proyecto que ya está terminado está ya a nivel central de la universidad como para que siga su curso y poder empezar a estar en obra suponemos que finales del año próximo también se trabajó en esta unidad con la renovación del equipamiento informático allí hay algunos datos sobre los equipos que se han comprado y en principio un poco para ya que no tenemos este cabriado estructurado se han tomado algunas medidas para poder contar por lo menos con internet tenemos la red de Antel se instalaron ahora este año algunos routers domésticos en los salones sobre todo para el uso docente ya que bueno como son routers domésticos si tuviéramos un acceso así más general caería a la red pero es como una primera etapa para poder al menos trabajar en los salones bueno todo lo que es la reposición el mantenimiento y la reparación de las computadoras los proyectores los salones el equipo de videoconferencia también hoy hablaba Laura de la informatización de las actividades de administración y gestión también ahí hay un trabajo en equipo y compartido bueno un poco con esto de la seguridad informática la incorporación del uso de software libre que esto implica una difusión del software una explicación también a cada una de las unidades acerca de su uso y sus motivos el mantenimiento de ese trabajo y bueno y un poco también con la inversión en los equipos y las diferentes estructuras digamos el mantenimiento y el la constante como digamos monitoreo de cada uno de estos equipos y su funcionamiento bueno un poco por ahí informática y comunicación sí antes capaz que de contar a eso decir que bueno las unidades en este caso la unidad de investigación quien está encargado de Santo Balbi aquí presente que también ha trabajado muy fuertemente este sí claro en este momento Santo Balbi en su momento Lucas Daveña han trabajado ambos fuertemente en la generación de una agenda de convocatorias y han trabajado directamente también con los directores de los departamentos académicos para dar difusión a las convocatorias y estimular hacer un seguimiento a que los docentes y también estudiantes se presenten también Santo ha trabajado últimamente bastante con Federico Weins en el apoyo de los estudiantes para los proyectos PAYE Lucas lo hacía bastante directamente y también en ese momento había grados 1 estaba Lorena Fernández como también ayudante de la unidad entonces me parece que han trabajado muy bien y bueno un poco en el informe se presentan los proyectos que fueron presentados y aprobados y viendo un poco los años eso viene más adelante pero da cuenta del buen trabajo que han hecho estas unidades así también la unidad de extensión ha trabajado en este ahora bueno estuvo en su momento Rodrigo Pidis después pasó a estar Camilo Rodríguez y ahora está como encargada Leticia Folgar y como grado 1 está Camilo Pidis Camilo perdón Camilo Ríos y también trabaja muy fuertemente en la difusión y acompañamiento de estudiantes y docentes para la presentación de proyectos y espacios también de formación integral bueno bueno en el marco entonces un poco de la creación de esta unidad que ha trabajado muy bien a mi juicio se creó aquí estaba todavía Lucas fue quien promovió este plan de estímulo al ingreso del régimen de dedicación total y a su vez se conformó la comisión de dedicación total del servicio tenemos actualmente dos docentes que ya están ingresados en el régimen de dedicación total Raumar Rodríguez y Paola Dolioti y a su vez hay tres postulaciones que están siendo evaluadas Ana Torrón Washington Jones y Lucía Estefanel bien y a su vez bueno esto lo mencionó Paola al principio como uno de los grandes logros del periodo si se quiere es la aprobación del proyecto fase B de la CECIC que bueno que en realidad fue un trabajo que en su momento embanderó Lucas desde la unidad y también con una fuerte articulación con los departamentos académicos y cada una de las secciones y bueno y en este marco de la fase B actualmente bueno una de las líneas de las estrategias que se llevó adelante fue el llamado el fortalecimiento de las líneas de investigación del interior y en ese marco se hicieron llamados a grados uno a proyectos perdón a grados uno para incorporarse a proyectos ya existentes y en ese marco se sumaron dos estudiantes grados uno en paisandú y dos estudiantes grados uno también con diez horas en Maldonado y bueno eso ahora está en un proceso de evaluación para ver si se continúa el resto de los detalles de todo lo hecho está en el informe detallado también está la erradicación de los docentes extranjeros que fue y es muy importante acá el detalle de los docentes del exterior que me es importante si querés explicarlo esto se trabajó mucho en articulación con el exterior y con los coordinadores de carrera con los directores de departamento con cada una de las regiones donde vinieron los extranjeros a erradicarse cuesta no es fácil para un extranjero decidirse venir a vivir a otro país y a erradicarse en un lugar y bueno eso lleva muchos sky y vuelta de mails hasta que mucho acompañamiento de proyectos y bueno se logró en ese sentido radicar a cinco extranjeros a Luciano Yaneca en el CUR en 2015 Pedro Olivares que estuvo por un solo año decidió volverse a su país a Chile donde estaba también en Rivera pero que nos dio una mano con todo lo que fue el primer año de la carrera el doctor Javier que está con nosotros en educación física y deporte en el CUR que también el laboratorio se consiguió instalar ahora a fin de año y lo inauguró Eveli Sanja también que ha trabajado este año empezó en Paisandú la primera docente existente en Paisandú con mucho entusiasmo trabajar toda la parte historiográfica de la educación de la educación de la educación y Carlos Magallanes acá en Montevideo que está acá presente que bueno vino también a quedarse con nosotros desde Alemania él es nacido acá pero bueno vino a quedarse con nosotros acá en la todo lo que es educación física y salud también y bueno y pendientes tenemos en trámite la doctora Viviare Texeira que ella en realidad había sido en una primera instancia acompañada para venir en el 2015 la primera que se había contactado para venir a Rivera y después ella desistió y bueno ahora nuevamente se convenció y la logramos presentar es una excelente investigadora que si todo marcha bien bueno vendrá el año que viene en algún momento cuando la CECIC lo apruebe si es que lo aprueba Edwin Caño en Buitrago también está en trámite ya lo aprobó la directiva está en la CECIC es colombiano lo lo trabajó lo recomendó Alex Franco Fraga terminó su doctorado ahora fin de año y también vendría para Paisandú en Educación Física y Salud y estamos en este momento empezando a hablar por Skype a partir de un análisis de su currículum y su venida a Uruguay por una experiencia muy corta al doctor Atila Alexandre Trapé en el Departamento de Educación Física y Salud en Rivera y hay una propuesta que esta también está un poco más para trabajar y para ir trabajando con ella para hacerlo el año que viene la magister Carolina Ojeda que se doctoraría en abril de este año que viene que es colombiana pero está radicada en La Plata tutoriada por Palo Yaragroski que la recomendó para trabajar en Paisandú en el Departamento de Educación Física y Prácticas Corporales esas son las que están como pendientes ahí bien bueno esto ya lo dijimos pasalo está lo del Comité de Ética y el Laboratorio de Experimentación de Tamaño Evolutivo en el Edificio de Elisamón a cargo de Carlos Magallanes está en plena gestión de ese laboratorio y tratando de irlo instalando y este ¿qué dice el otro? Ah, está y después en investigación ya está ya está pasando estas son las personas que están categorizadas en el ISEF esperemos que sigamos aumentando el número de categorizados en la ANI que es importante y bueno estamos en eso seguimos y fase B pasantías otorgadas por fase B este año en el marco también así como se hicieron estos llamados a grados 1 para fortalecer instalar las líneas de investigación en el interior se hizo como una estrategia que se implementó este año el llamado pasantías también financiado por fase B y en ese marco fueron otorgados digamos accedieron a este pago para realizar pasantías los siguientes docentes Thiago Martín Querome Martín Caldeiro Leticia Corvo y Lucas creo que llegan a leer si bien está chiquita la letra estos son los proyectos que fueron presentados en el marco de los espacios interdisciplinarios de la universidad el espacio interdisciplinario de la universidad un semillero que fue el grupo de estudios sociales y culturales del deporte aprobado en 2016 implementado implementándose 2017 no es así allá está Bruno uno de los responsables de este semillero y a su vez un núcleo interdisciplinario que fue presentado territorialidades barriales de la ciudad contemporánea del 2016 tenemos a Gonzalo Pérez que es integrante del equipo después el CEMEF el CEMEF bueno empezó también a trabajar el proyecto del CEMEF se aprobó el año pasado a principio de año y bueno ha avanzado muchísimo por ahí ya están Mónica Botiglierio y Emiliano Pateta que son archivólogo bibliotecóloga Mónica y archivólogo Emiliano son las partes técnicas de ese proyecto de CEMEF ellos enseñaron a lo largo de ese trabajo interactivo a transformar ese proyecto el proyecto en realidad estaba como más sesgado hacia la archivología nada más por el accedimiento que hemos tenido en ese momento con la parte de archivología a partir del trabajo interdisciplinario entre ambas especialidades nos dimos cuenta ellos nos hicieron dar cuenta de que sería mejor que el CEMEF fuera todo entonces el CEMEF está compuesto por tres grandes componentes que son la biblioteca el archivo y el museo eso es lo que ocupa el CEMEF ahí tienen un poco que logramos y bueno invitarlos el 26 a la inauguración propia del CEMEF se logró la reforma del archivo con la nueva ¿qué dije? no, 26 de febrero 26 de febrero sí, 18 horas están los invitados ahí se les va a mostrar todo el proyecto no quiero extenderme demasiado así que dejamos sorpresa para el 26 pero bueno hay un comité académico formado por ellos dos pero a su vez por docentes que están vinculados con los temas historiográficos en el ICEF Arnaldo Gómez Soro y está Inés que han participado bueno del Archivo General de la Nación también han venido a las reuniones hecho de la Nación y nos ha asesorado mucho algunas cuestiones técnicas y de su experiencia y bueno la idea es fortalecer esto este proyecto es apoyar a que los investigadores en el campo historiográfico puedan tener los documentos y los archivos y la bibliografía recuperar la biblioteca de la Anglada entre otros objetivos y bueno y la reforma que la van a conocer en forma más explícita y se va a hacer una exposición de museo también ese día va a haber una muestra fotográfica vamos a aprovechar a hacerlo esta semana porque es la semana del Congreso Iberoamericano de Historia de Educación Latinoamericana que se celebra acá en Montevideo entonces aprovechamos esa semana y en el marco de ese congreso nos van a difundir la presentación de este ICMF y vamos a tener visitas guiadas que vengan investigadores a conocer justamente estas muestras de museo fotografía y las nuevas adquisiciones del archivo acá puedo decir una cosita porque me parece que es bastante importante destacar lo que ha sido la creación de este Centro de Memoria en Educación Física si bien es una cosa todavía que no vimos porque bueno se va a inaugurar en febrero y están trabajando quienes habían iniciado proyectos de investigación en el ICMF y se interesaban por ir a buscar material o documentos sabrán en las condiciones en las cuales estaban esos documentos muchas veces dispersos y no en condiciones ideales como para desarrollar la investigación entonces me parece que acá también tiene que ver con quien asumió la tarea Emiliano Pateta que es un archivólogo muy joven pero que se puso la camiseta se puso la camiseta del proyecto de una forma muy importante y también trabajó muy coordinadamente generar un equipo bárbaro con Mónica la bibliotecóloga y la verdad es que han hecho un trabajo muy bueno y que hace que el día de mañana quizás bueno sí realmente creo que a partir de que se inaugure van a poder ir cualquiera de los docentes estudiantes que estén desarrollando una investigación acercarse a los materiales documentos que son de valor historiográfico y creo que esto va de la mano con el desarrollo del ISEF el desarrollo académico empezar a prestigiar digamos este tipo de documentos bien acá van a empezar a aparecer una serie de cuadros que es en relación a los proyectos que fueron presentados y financiados en el marco de las diferentes comisiones esto es en el marco de la unidad perdón antes la unidad de apoyo a la extensión los proyectos de extensión que fueron aprobados en el periodo 2016 y 2017 disculpen la letra pequeña pero bueno también podrán tener en el informe el detalle de todos estos cuadros y proyectos pero para sí interesante importante destacarlos fortalecimiento de trayectorias integrales es el primer cuadro y espacios de formación integral en el 2016 y 2017 el segundo cuadro sí quedó muy chiquito y a su vez estas son convocatorias de actividades en el medio desde el 2015 hasta el 2017 y a su vez también la unidad dijimos trabajó fuertemente en el estímulo a los estudiantes en ese marco estos son los proyectos estudiantiles que fueron presentados trayectorias integrales en el 2017 fue financiado uno solo que está siendo ejecutado y proyectos de extensión en el 2017 hay dos actividades acuáticas de interacción y aprovechamiento de los diferentes tipos de bueno en Maldonado y otro en Montevideo otra de las unidades que se fortaleció durante el periodo es la unidad de apoyo a la enseñanza con una encargada Valentina 2 grado 1 que asumieron este año Sofía que también está con nosotros en la dirección y Ignacio de Boni definiría como el trabajo como en dos grandes ejes uno tiene que ver más con el relevamiento y análisis institucional que hoy también mencionaba Paola esto de generar datos institucionales que nos permitan también a partir de allí actuar y generar políticas en relación a la enseñanza la transformación curricular en el marco de la masividad en fin los cambios del ISEF y en relación a esto se hicieron también varios trabajos encuestas estudiantiles de evaluación de docentes presentación también de diferentes informes de evaluación elaboración también de informes con los principales resultados del censo de funcionarios realizados también por la universidad también en 2015 se realiza análisis de las actas de los cursos y los exámenes para el desempeño académico estudiantil en la generación 2015 bueno todo un montón de análisis de datos que luego a partir de allí se puedan generar diferentes acciones y después tenemos todo lo que tiene que ver con el apoyo estudiantil ya sea lo cotidiano cuando los estudiantes van a la unidad con diferentes problemáticas puntuales para ser orientados como también las visitas guiadas de diferentes instituciones que también esta unidad es un poco la referente para la recorrida del ISEF y brindar información la participación también en la Expo Educa como algo también sostenido para dar visibilidad en la universidad y diferentes también coordinaciones tanto con comunicación con biblioteca para también elaboración de documentos y otras acciones de la unidad teníamos un cuadro ahí está de diferentes proyectos también a los que se presentan docentes también estudiantes que tienen que ver con la comisión sectorial de enseñanza en este caso para la promoción de diferentes cuestiones por ejemplo ahí para equipamiento de infraestructura destinados a la enseñanza de grado proyectos presentados para apoyo académico disciplinar a cursos de primer año de las cargas universitarias bueno diferentes llamados en los que también se pudieron ir presentando con el asesoramiento de la unidad diferentes compañeros bien para ir cerrando ya quedan dos diapos los nueve dos o tres bien de mortalización del ingreso acá me parece importante que sacamos el reglamento de pasantías que había sido algo muy trabajado por Cecilia en la dirección anterior con su equipo bueno se logró finalmente aprobar ese reglamento e irse instrumentando con dificultades pero bueno se instrumentó se ofrecieron en 2016 14 pasantías en 2017 28 y bueno se precisa haber cursado la mitad de la carrera para poder hacerlo y este año también se aprobó en directiva el protocolo de pasantías también que fue elaborado un poco por Sofía no sé Sofía si querés venir acá pero a explicar esta parte porque como quieras pero bueno es todo trabajo tuyo este y bueno ahí hay un cuadro que sintetiza la cantidad de créditos y horas eso es de 2016 no más pasamos el siguiente movilidad no sé si querés decir algo simplemente mencionar estos son estudiantes del marco de la movilidad estudiantil fueron recibidos perdón ahí va esos fueron enviados desde el ISEF al extranjero a universidades con las cuales se tiene vínculo siete estudiantes de ISEF y a su vez fueron recibidos de universidades extranjeras diez estudiantes del 2015 a la actualidad acá bueno estos fueron como mujeres muy importantes de trabajo también que atravesaron la dirección todo el periodo en el 2014 logramos eliminar la prueba de ingreso como mecanismo de selección del ingreso en el 2015 la implementación del sorteo como única forma de discriminación acompañado a la eliminación de la prueba por supuesto y bueno y también a partir de eso también logramos que después de dos años de inscribirse a sorteo y no ingresar al tercer año ingresan directo también eso es otra de las cuestiones centrales y acá hay un cuadro que sintetiza un poco en forma general la cantidad de aumento que ha habido desde 2014 hasta 2017 de incremento de la matrícula y solamente voy a decir los totales pero bueno en el 2014 teníamos 651 inscritos en todas las carreras en el 2015 900 en el 2016 1200 y este año ingresaron 1790 estudiantes mirarlo medio frío así si es un aumento de esa bruto de la matrícula que vino acompañado con un montón de trabajo a nivel de fortalecimiento académico para no hacer justamente esto en forma responsable trabajando a la vez y a la par con todo lo que es infraestructura etcétera etcétera seguimos bueno el plan de desarrollo del ilicio a nivel nacional eso fue también trabajado el POM LP y la DGA han trabajado muy fuerte se presentó un primer informe para pedir ese proyecto de ilicio ahora ya está Federico capaz que puede ir porque fue trabajó muchísimo con esta parte bueno se creó la unidad de gestión de ilicia que por allá están Elisa y Pablo antes estuvo Santiago que se tuvo que retirar pero bueno también es muy importante para concretar porque el arquitecto que nos da la DGA que es Cecilia que es muy eficiente pero tiene muchos servicios entonces el nivel de cantidad de obras de reparaciones de arreglos de proyectos nuevos que el ISEF tenía que asumir era imposible pretender que eso se pudiera resolver solamente con el trabajo de un arquitecto que depende de oficinas centrales y que solamente en general todos los servicios tienen sus unidades de gestión de edilicia tienen sus arquitectos que asesoran y que están trabajando a la cotidiana con el servicio tratando de usar en forma lo más eficientemente posible los recursos de la universidad y los recursos que tiene el ISEF y bueno en esa línea uno acá todo lo que se hace aprende de otros servicios que tienen otra tradición y bueno y fue en eso en ese aprendizaje de otras experiencias que inauguramos esta unidad de gestión y que está trabajando en forma cotidiana para las distintas reformas desde hoy vieron este año logramos pintar este salón por ejemplo y arcondicionarlo y así la sala de profesores y bueno la pintura exterior y bueno un montón de cosas que no sé si están detalladas en el PPT pero las tiene en el informe todas las obras que se fueron haciendo a lo largo de estos años y bueno y también otra cosa fuerte que se consiguió este año que fue un puntal porque como Malvin Norte no nos da fue conseguir que el aulario de Guizamón que dejaba la FIC fuera utilizado para el área salud nos unimos con enfermería y con la escuela de nutrición y generamos entre los tres servicios los gastos para el mantenimiento cotidiano del edificio y el POMELP ayudó en forma muy eficiente con la primera restauración del edificio y la puesta a punto eso lo pagó la universidad para que el edificio quedara ocupable y habitable nuevamente porque había quedado muy deteriorado cuando la mudanza porque al mudarse eso se deteriora mucho se logró la primera pintura y ahora está la segunda fase del POMELP está invirtiendo también en mejorar el edificio la segunda parte del edificio y vamos a tener ese aulario bastante grande para seguirlo compartiendo por todos estos años de acá en adelante y bueno va a haber que seguir gestionando eso fue como y ahí estuvo Federico en la dirección encargándose de esa parte junto con todo el apoyo administrativo del ISEF bueno acá para que tengan una idea no más una cantidad de lugares donde está dispersa nuestra enseñanza por un lado porque por todos los cambios y por otro lado porque al tener que usar infraestructura deportiva desde piscinas hasta distintos es evidente que imposible tener todo congregado en un solo lugar a no ser que tengamos un campus como al estilo Brasil que tiene todo concentrado en un solo lugar pero bueno eso será un proyecto a largo plazo la siguiente a ver acá yo dejaría ahora en principio a que Valentina desarrolle toda la parte de accesibilidad que se trabajó muy fuerte este año con su incorporación ella se incorporó este año a la dirección bueno buenos días brevemente comentar que es lo que estuvimos haciendo para no extenderme mucho a partir de junio de este año se aprobó un plan de trabajo por directiva que establecía un poco como encarar el tema de la accesibilidad y la inclusión dentro del ISEF a partir de una definición de dirección de que era un tema que había que abordar que se venía postergando que se venía asumiendo pero tímidamente y en ese sentido se elaboró ese plan de trabajo que fue aprobado y que básicamente lo que voy a ir contando es lo que planteaba el plan de trabajo se cumplió con todos los puntos que son los que voy a mencionar en primer lugar se elaboró un protocolo para la inclusión de estudiantes con discapacidad a ISEF sabemos que a partir de que no hay prueba de ingreso práctica pueden inscribirse estudiantes con discapacidad de hecho hemos tenido una experiencia y bueno y bueno es importante estar preparados para eso y tener las condiciones adecuadas para que no se le diga a una persona que de pronto no se sabe cómo poder recibirla o que no tiene el ISEF no tiene accesibilidad para que pueda ingresar bueno poder ir preparándonos para eso lo mejor posible y ese protocolo establece un poco cómo encarar la inclusión pensando en los distintos tipos de discapacidades que se pueden presentar es un protocolo que toma como base uno elaborado por facultad de psicología que era el único servicio que lo tenía y ahora también ISEF así que se toma ese protocolo y se adapta para ISEF fue aprobado en directiva también se elaboró un protocolo de inclusión laboral para docentes y técnicos administrativos y de servicio que entró hoy a la directiva y por lo que me comentaba Paola fue aprobado así que también contamos con eso para empezar a bajarlo a la práctica a partir del año que viene en términos de lo que tiene que ver con más allá de protocolos y demás bueno cómo se lleva eso a la práctica en ese sentido se trabajó en una capacitación que se elaboró con la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión de la Intendencia de Montevideo que aquí está Sebastián elaboramos una jornada de capacitación para funcionarios técnicos administrativos y de servicio también junto al Ministerio de Educación y Cultura una capacitación al equipo de comunicación pensando un poco el tema de la comunicación accesible desarrollamos entre estas tres instituciones ISEF Ministerio de Educación y Cultura y Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión de la Intendencia de Montevideo dos jornadas de capacitación una en Rivera de dos días y una en Cerro Largo donde se estuvo trabajando desde el punto de vista más académico y también más profesional lo que tiene que ver con la discapacidad y fue muy interesante porque participó gente que está estudiando en ISEF pero también profesores de educación física de los lugares y bueno se generó algo bien interesante como una semilla para poder seguir trabajando lo más allá de Montevideo bueno se incorporó la perspectiva de accesibilidad a diferentes proyectos edilicios y se está en eso también ahora la semana que viene vamos a hacer un relevamiento de accesibilidad con un equipo de gente externa y la idea es incluir esa perspectiva de distintos proyectos edilicios seguir en eso se presentó a los cuatro departamentos académicos la posibilidad de contar con acompañamiento para pensar el departamento para pensar las unidades curriculares o para pensar tanto de cómo incluir la perspectiva de discapacidad en lo que tiene que ver con el desarrollo de las unidades curriculares pensando que los egresados de ISEF van a trabajar con personas con discapacidad sino también prepararnos para que estudiantes con discapacidad puedan estudiar y transitar por las distintas unidades curriculares eso se ofreció se elaboró una instancia de formación permanente junto a el departamento de tiempo libre y ocio el equipo de dirección la secretaría de accesibilidad para la inclusión de la intendencia de Montevideo y EUTM sobre juegos e inclusión se participó de diferentes espacios de trabajo más de gestión a nivel de la UDELAR como es un grupo de trabajo específico en inclusión la red temática de discapacidad un grupo sobre accesibilidad e inclusión educativa de grupo Montevideo que coordina psicología se participó del noveno encuentro de la red interuniversitaria latinoamericana y del Caribe sobre discapacidad y derechos humanos presentando los procesos de inclusión a nivel de la universidad de la república en general pero particularmente se presentó el protocolo de inclusión de ISEF que generó además no sé estuvo interesante porque nos lo solicitaron les interesa poder tenerlo en cuenta en otros países de América Latina y el Caribe se realizó una compra bien interesante a partir de un llamado de la EGA de materiales básicamente son 10 sillas de ruedas para Montevideo 10 para Malvin Norte y se pueden mover también materiales de estimulación sensorial una computadora que tiene características distintas de accesibilidad pulsadores es táctil tiene un montón de características que permiten que personas con distintas discapacidades puedan utilizarlas y que va a estar ubicada a partir del año que viene en Malvin Norte y la idea es que la pueden utilizar estudiantes de otros servicios también pelotas pelotas con cascabeles para poder trabajar con la sensación de discapacidad visual una impresora A3 que permite imprimir macrotipos pensando en vez de tamaño A4 tamaño A3 pensando en personas con baja visión y bueno y después la estrategia era poder pensar en conjunto con todos esto entonces en el encuentro estudiantes de educación física también se presentó un taller con los técnicos administrativos y de servicio trabajamos también bastante en esto de pensarlo de un protocolo de inclusión laboral y la idea es poder seguir proyectando esto hacia el año que viene para poder concretar esto de que en ICES puede estudiar cualquier estudiante que egrese de la educación media yo quería destacar además y fue para nosotros un honor que la mesa del área salud en su antepenúltima sesión yo justo no estaba presencial estaba María Rosa decidió mantener a Valentina Delgado como miembro como asistente académica permanente de la mesa del área salud y bueno para nosotros fue como una sorpresa por supuesto que no lo propuso el ICES eso fue una propuesta que se dio en la sala entre los distintos decanos valoraron muchísimo muy bien su trabajo este año en la mesa y está y es para nosotros un honor que el ICES tenga el asistente académico permanente de la mesa del área salud sea un docente del ICES así que está mis felicitaciones muchas gracias bueno y no sé si queda seguimos ya estamos cansados acá está todo lo del interior que es todo el trabajo con los PDU en términos muy generales se han ido trabajando con distintos procesos desde que se armaron comisiones vinculantes es un momento para poder ver el tema del ingreso después los foros de desarrollo universitario por ejemplo me acuerdo del de biomecánica con Paysandú que se trabajó muchísimo y como fueron trabajando en distintas unidades curriculares en Paysandú en la región noreste por supuesto que se integraron de lleno a toda la a toda la currícula y la malla curricular de la carrera allá en Pibera y también en Melo bien y no quiero extenderme demasiado el PDU FISAL fue aprobado además por el CDC es un PDU propio que nosotros somos la referencia académica de ese PDU que está a cargo en este momento de Luciano Yaneque de Javier de Brazos a Llavera hay dos PDU de Cerro Largo que estuvieron apoyando la carrera en Cerro Largo y bueno y el trabajo permanente con los coordinadores de las carreras allá con Ignacio Berrastro y Bruno Mora en todo lo que es el noreste después con los distintos coordinadores de carrera coordinadores que generan en su momento también del interior para que el trabajo en el interior tuviera su su cuerpo más todos los directores de departamento que también en forma sostenida trabajan con sus referentes locales y logran todo un movimiento porque bueno el ICF es un servicio atípico en ese sentido no hay ninguna carrera de la universidad que tenga sus cuatro años de licenciatura completa en cada una de las regiones donde la universidad tiene carreras generalmente tienen cosas cortas tecnicaturas o pedacitos de cosas pero así en forma tan y con un cuerpo docente tan numeroso y bueno eso viene desde la década del 80 y lo fuimos y bueno estamos en ese trabajo trabajando para que cada vez la inserción de la universidad de esos docentes sea cada vez mejor ¿no? bien ¿ya está? el documento de gestión académica que ya lo expliqué y lo dejamos a ver qué dice alguien que lo lea ahí dale Laura Verónica Verónica dale lelo que armó el PPT se pasó a ver lelo tenemos la seguridad que el próximo equipo de dirección realizará una exitosa gestión dando continuidad a todo lo que iniciamos y emprendiendo nuevos desafíos agradecemos a quienes nos han acompañado en estos cuatro años y han aportado desde la cotidianidad para llevar a cabo los cometidos en nuestro proyecto de gobierno feliz 2018 gracias